Hermano, hermano, vetele a cambio, este trato que no se te vaya, que no se te vaya, es la única Z45 que tengo en México. La cierro en 900 y te vas con ella. Oye, aquí estamos de vuelta, de vuelta, primera de 2024, pero ahora en los patios de aquí de Mexicali, con las unidades que mirabas allá en Estados Unidos, pero ya las tengo aquí en México. Y me comenta, me comenta aquí Emilio, ahorita estamos aquí sobre la Z45, la 2014, con, ¿cuántas horas? 1700 horas. Pues mira, es igual que, es igual que en Estados Unidos, así de la misma dinámica. La única diferencia que aquí ya, aquí te la puedo amarrar ya puesto en tu casa. Aquí la cosa, güey, digo, la cosa con estos equipos, como te digo, ya no tienes que preocuparte por detalles, o sea, ya todos los servicios, ya todo están. Y pues bueno, estamos viendo una unidad, pues de 1700 horas, ¿no? Para que te animes, güey, para que ni la pienses ya, güey, y me cortes la chamba, güey. Te la voy a dejar en $7.95 puesta en tu casa, güey. Puesto en tu casa, créeme que no existe, digo, ese trato, para el año, para las horas, condiciones, o sea, puesto en tu casa, güey, créeme que no hay, no hay, güey. Sí, y este trato te lo estoy dando a ti, güey, porque eres tú, cabrón. Sí, 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 sí. Ay, pues qué te digo, cabrón, ahí está donde me agarras preparado, mano, te digo que es lo manejando. Hermano, hermano, vétele a cambio. Este trato que no se te vaya, que no se te vaya, güey. Es la única Z-45 que tengo en México. Ya de la Z-45, queda 922, ya no iba. ¿La cierro en $900 y te vas con ella? Con $800 menos. Ok, entonces la cierro a $900 ya contigo, más IVA, ya puesto en tu casa con IVA y todo, ya listo, $900. ¿Tengo tu autorización? $900 ya con IVA. $900 ya con IVA puesto en tu casa hermano? Es correcto. Entonces, ¿tenemos trato? Sí, sí me dices que sí, sí. ¡Sol! ¡Sol! Muy bien hermano, te la llevaste hermano, te la llevaste. Sí, sí, ya está la descarrona. ¡Muérdame, muérdame! Está bien perrona, está bien perrona. perrón, hermano, y ahora sí, este va a ser ahora sí es trato express, cabrón si quieres lunes te la mando, cabrón si, si se puede pues ya está, hermano ahorita mismo te mando te mando la factura y el lunes, ahorita voy a poner la gente para que agarre un flete para el lunes este va a ser el trato más rápido que te va a llegar hermano, y más bonito, más limpio vas a ver que bueno, que bueno un abrazo saludos a la familia que está bien, hermano, gracias salud, salud, salud ya se fue, ya se fue la genie, ya se fue ya se fue, con nuestro amigo Barbosa trato extraordinario le tocó, ya ha puesto en su casa, ya ha facturado un precio histórico en lo que es equipo, este viene viene de agencia viene de agencia pero, agencia de Estados Unidos agencia de México certificado, ya listo el lunes se la enviamos así es que estos eventos los que entran los que ofertan se llevan las unidades a los mejores tratos de todo el país vámonos si no pudieron entrar en este prepárense porque el mes que viene van a haber más de estos pero, necesitan estar listos ahora, está viniendo clientes aquí mismo tenemos clientes aquí mismo como pueden ver les vamos a enseñar el video hubo clientes físicos viendo las unidades viendo las ofertas pero, tienen que venir o si no pueden venir para eso está el streaming no se la pierdan los que quieren mayor retorno la inversión aquí Sol, Sol, Sol Let's go